¡Hola, hola! Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Ana Fonseca, felizmente casada y mamá de una niña de un año. Son mi vida, son mi perro, son mi ilusión, mi alegría. Mi esposo y mi hija los amo con todo mi alma. Este es mi primer video y estoy muy, muy emocionada de empezar esta aventura. Es algo que he tenido en mente y en mis planes ya por muchísimo tiempo, pero siempre lo ponía a un lado, lo dejaba para después, por muchísimas razones. Una de las razones era, pues, porque no me daba mucho tiempo. El mayor pretexto, el tiempo. No me va a dar tiempo, no tengo tiempo, no sé de qué hablar, yo tengo pena, o qué va a decir la gente. Ustedes saben, todo el mundo pensamos en qué van a decir, pero hasta el día que tú dejas de pensar en qué van a decir, es el día que tú comienzas a ser tú mismo, a que tú comienzas a hacer lo que a ti te gusta, lo que tanto, tanto tienes deseo de hacer y, pues, hasta te quita el sueño. A mí, en realidad, me llegó a quitar el sueño. Me quitaba el sueño el estar pensando en lo haré o no lo haré. Cuando dormía, así como que no me va a dar tiempo. La niña me absorbe todo mi tiempo. Pero al decir esa palabra de mami, me derrite. ¿Te quieres bajar? Es mi primer video. No sabía cómo empezar, por dónde empezar, cómo iba a ser grabar el video. Les voy a decir algo desde ahorita. Yo creo que la mayoría de mis videos va a estar esta niñita aquí presente porque mi niña es una de esas niñas que huele. Huele donde está su madre y está pegada a mí día y noche. Soy una mamá de tiempo completo. No trabajo, bendito Dios, gracias a mi marido que, pues, que me permite quedarme en casa, que trabaja muy duro para que yo pueda irme en casa con mi hija. Dedicarle todo mi tiempo a ella. Él es feliz con eso. Y también, pues, a dedicarme a atender el hogar, la familia. Ahora que, pues, que mi enfoque está en ser mamá y ama de casa, he descubierto tantas cosas que hay en el ser una mamá y una ama de casa, una esposa. Así es de que, como les digo, descubrí tantas cosas y tantos tips que le puedo dar yo como mamá, como mamá de casa, como esposa, a otras mujeres que están en el mismo papel que yo, que trabajan. ¿Por qué no? Yo no trabajo y yo, la verdad, antes pensaba, ay, qué párrafo trabajar y estar en tu casa cuidando a tus niños para poder hacer tantas cosas. Y la realidad es que no te da tiempo. Los niños, los bebés absorben demasiado tiempo. No solo los bebés, los hijos de cualquier edad. Bueno, más cuando son bebés, uno es la mamá y es la boca, así como que es la boca para hablar de los niños, es la mano, los pies, porque ellos solitos no pueden hacer nada. Así es de que, aparte de hacer tus cosas, tienes que hacer las cosas de ellos. ¡Hola! Y es difícil y complicado, pero me quise aventar a no quedarme con las ganas de poder hacer videos, de darme a mí misma una oportunidad de hacer esto que tanto me gusta, que tanto he soñado hacer. Y no quiere decir que mi sueño es ser youtuber o famosa bloguera, lo que sea. No, mi sueño, los que me conocen saben que, pues yo amo las cámaras, me encanta hablar ante una cámara, aunque en persona soy un poco tímida o más bien muy tímida. Estos videos se van a tratar, pues, tips para mamás, para mujeres, chicas, de cualquier edad, que no sean mamás y que sean mamás también, ¿por qué no? Y bueno, así como proyectos de hogar, como un ejemplo, les digo, aquí atrás tengo esta chimenea que mi esposo y yo pintamos cuando recién vinimos a vivir a esta casa. Entonces serían proyectos tipo así, como convertir un mueble viejo o ya que no te gusta en uno más moderno que contiene con tu nuevo estilo de decoración. Tips de belleza, pero belleza natural. Me refiero a como tipo mascarillas, cosas para estar bella naturalmente, con remedios naturales y ingredientes naturales. No soy tanto de make-up y todo eso, pero sí me encanta el make-up y ya que soy mujer, me gusta maquillarme y darme una manita de gato. Van a ser muchísimos temas, pero quiero empezar con temas sobre maternidad. Amigas y conocidas que tengo están preguntando cómo le hice el destete a mi hija Samara y yo estoy que me muero de ansias por pasarles los tips, que me muero de ansias por pasarles muchos tips, sobre todo de maternidad y lactancia, porque me encantó, me enamoré de la lactancia, me enamoré de la maternidad. Nunca pensé tal vez que tenía ese lado, aunque la verdad siempre lo soñé desde chiquita jugar a la mamá. Y bueno, quiero comenzar con un video porque me lo están pidiendo y sé que es como ya urgente para las mamás que me lo están pidiendo, lo quieren saber ya, por eso voy a empezar con ese video y van a ser los tips de cómo hice el destete con Samara. Ese va a ser mi próximo video, así es de que estén pendientes, chicas, si les interesa, si conocen a alguien que actualmente está amamantando a una bebé o a una niña y quieren destetarla, pues que lo vean, tal vez les ayuden algunos de mis tips. No soy profesional en el tema, no tengo ningún certificado ni nada, pero ya viví la experiencia y a veces la experiencia cuenta más que simplemente tener un certificado y no vivir la experiencia. Y aparte sí fui a tomar clases sobre lactancia, pero eso sería otro tema, de cómo producir leche o aumentar la producción de leche, hacer todo lo que uno pueda para amamantar a un bebé. Eso también va a ser otro video. Les digo, me encanta hablar, pero bueno, espero que podamos crear esta amistad y pasarnos tips. Ustedes déjenme comentarios, díganme temas que les interesen, de qué les gustaría que haga un video. Yo estaría encantada de investigar al respecto y de hacérselo saber, de platicar, de hacer amigas. Bueno, chicas, las tengo que dejar porque esta niña se está poniendo súper hiperactiva. Pero mamás, hay que unirnos, hay que tener paciencia, hay que apoyarnos mutuamente y pues nada, tratar de mantener la calma, estar relajadas, tranquilas, felices, para poder transmitir eso a los bebés, a los hijos, tener un hogar en armonía. Muchas gracias por verme, por escucharme, por darle like o si es que así le van a dar y por suscribirse. Pues estoy emocionada de comenzar esta aventura con todas ustedes. Nos estamos viendo. Gracias. ¡Hasta la próxima! ¡Muah! ¿Cuándo comenzar? Me quitaba el tiempo... Perdón. Como les decía. Me quitaba Ana Fonseca. Mi apellido Fonseca es de soltera. Mi apellido de casada es... Hemos dos años de casados. Mi niña nació un día antes de mi primer aniversario de bodas. Yo feliz, mi regalito, nuestro regalo. Y bueno, pues... Si tienen preguntas, dudas, que quieren saber más de mí, pues déjenmelo saber y yo se los respondo en algún otro video. Pero por ahora... Gracias. Hasta la próxima. ¡Muah! Gracias por ver el video